Voy a hablar de las mujeres disqueserias. Me van a disculpar porque estoy un poco ronca. Voy a hablar de este tema y el tema es el siguiente. Estoy yo compartiendo con unas amigas y unos amigos y llega una susodicha con otro tipo. El tipo se acerca a mí y me dice, cariñosa, yo te sigo en las redes, bla, bla, bla. La tipa como que no le agradó eso. Y en una tira una puya y dice que no, porque yo no soy un cuero, tirándome puya a mí. Y le digo yo, amiga, ese hombre que la acompaña es tu marido. Me dice que no. Y le digo yo, él es tu mujer. Me dice que no, yo que. Digo yo, ¿ustedes son amigos? Me dice, ah no, me dice, ah no, que ellos están saliendo. Después la agarra y me salta que ellos están saliendo, pero que ya tiene su marido. Y le digo yo, oiga mi amiga lo que le voy a decir a usted. Yo podría ser un cuero, como usted dice, pero yo no soy como usted, que usted teniendo su marido anda saliendo con este señor. Y con la, y el que me cuse a mí, porque mi problema no es con él, sino contigo. Le estoy diciendo yo a ella. Si tú no tienes moral para hablar de mí, no te metas conmigo, porque a donde me dé pa' ti yo te meto de otro pa' y resolvemos problemas. Porque yo soy una mujer que no me meto con nadie, pero tú el que me conoce sabe bien que el que se mete conmigo se lo llevó el Niagra en bicicleta. Entonces no me estés tirando puya a mí porque tú no tienes voltaje para devolver. Yo sí tengo monedas siempre para devolverle a tú el que me tiran. Todo el mundo me conoce, todo el mundo está claro de mí. Y no tengo nada que esconder como tú. Claro que conste, no estoy generalizando, hay muchas mujeres serias que nunca le han pegado un cuerno a su marido, que son mujeres decentes. No estoy hablando de esas mujeres, porque yo también fui una de esas mujeres antes de yo ser una cariñosa. La moraleja es que hay muchas chapeadoras por ahí, verdad que sí, haciendo el papel de víctima de que ellas no son un cuero y andan haciendo y viviendo en la calle, a escondidas de su marido, con el letrero de que ellas no son un cuero y haciendo de todo. Así está el mundo.